¡Eh! ¡Hilal, hilal, 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 hilal! Este es tu cumpleaños, festejamos con amor, ¡hilar, hilar, hilar, hile! ¡Cómo! ¡Hilar, hilar, hile! ¡Hilar, hilar, hilar, hile! Muy bien el cumpleaños del de tu hijo sexta. ¿Dónde está la mujercita? ¡Levanten la manito con la madre! ¡Hilar, hilar, hilar, hilar! ¡Todas las chicas que han tenido hoy diez solteras solitas nada más! ¡Solteras, solteras y chavosas! ¡Un grito para las chicas! ¡Un grito más fuerte para las chicas! ¡Los varones, los machos! ¿Dónde están? ¡Los mejores, los mejores de que salgan y los machos y los hombres! ¡Un grito para machos! ¡Claro! Vamos a ver, ¿quién ganará? Si los hombres o las mujeres. Las parejas estamos observando Y ahora empezamos las primeras formas de hacer los trenes Daniel, con el papá y Vanessa con la mamá Todos los varones atrás del señor César Y todas las mujeres atrás de Vanessa Sigan, no hay que irme por qué Siempre me quedé estando Luego te entiendo por qué Siempre me quedé estando Si no lloro Si no lo pides en la cama Hoy día nos metemos de cabeza a la piscina La persona que está más aburrida en este local Nos vamos a la piscina Nos vamos a la piscina, nos metemos de cabeza Eso no es problema, eso no es problema Eso es vital ¡Abajo! Lo único que queremos Muy bien, seguimos Esos trenes se van por todo el local Vamos a ver Las mujeres o los hombres Vamos a ver que gana Vamos por la piscina Vamos por alrededor de la piscina Eso es, trainer Vanessa, ¿dónde quedes? Están ganando los caballeros Están ganando los caballeros Chicos, arriba Las manos arriba Y decimos Siga, siga, siga Ya ni pueden subir Levante las piernas Arriba, empújalo Empújalo de cabeza Se va al agua Se va al agua Sigue, sigue, siga Sigue, sigue, siga Sigue, siga ¡Miren los caballeros! Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Muy bien, seguimos Vanos poquitos Vanos poquitos Vanos poquitos Vanos poquitos Sigue, 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 sigue Vamos a preguntar a las chicas Porque ya los veo cansados ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! Se cansaron, seguimos, cálpese, yo le olé, yo le olé, muy bien, muy bien, y ahora, las manos para arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, ahorita, 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 ahora, para terminar y venir para atrás, vamos a comunicarnos a los niños, ¿dónde están los niños que están en la piscina? ¿dónde están los niños que están nadando? Arriba, los manitos, los niños, los niños que están en el agua, empiecen a echarle agua, carnavales, échale agua, díganle agua, díganle agua, díganle, vamos, vamos, venga, vengan, por acá, vengan, por acá, y ahora, vamos a jugar, venga para acá, ¿Dónde está? Sí, amigo, en su padre Estaba a sus filas Por una malditerencia Tiveros, si a la tumba no te lo llevan Quién en tu caja no va a meter A como quiera lo dejan Sí, pasando Venimos a un plástico ¡Bailen con la huelga! La fecilla es así Vamos a ver Vamos a ver Los caballeros que son los hombres Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando Oye, no se está muerto, tiene que pasar por acá, dale Abajo podemos hacer la trama Venga, 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 venga Y ahora, el paso del amor Miren a las chicas como lo van a hacer Las chicas son tan buenas haciendo esto que se va a ir Vas abajo Abajo, 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 abajo Si se puede Si, 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 si Muy bien, paso, bien, cinta Eso es, paso Oh, que bien Gracias a ella, estamos nosotros aquí Muy bien, seguimos, seguimos Dale, trate que siga A ver, para los varones, más abajo, síganos Más abajo para los varones Si se puede Vamos Eso es, muy bien, señor César Pero que sí, no se quedan atrás los varones Claro que sí Claro que sí, los caballeros Los machos, los lindos también están con nosotros Ahora que digan Más abajo Más abajo Y ahora, miren Oye, que gran voz Mirenlo, mírenlo Como irá a caer ese león Pero bueno Vamos a... Miren eso Sí, 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 sí Claro Vamos Vamos a hacerlo de nuevo Claro, claro, claro Miren la señora también Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Muy bien, muy bien Muy bien Chola La mejor pareja Siga la rueda Cierra la rueda Cierra la rueda Que venga el señor César Una representante de las mujeres Una representante de las mujeres Aquí, ahí está Tiene que romperle la cintura Vamos Con las manos de río Dónde está la posa Marcelo también Un representante de los varones Un representante de los varones Sácalo uno Cualquiera, cualquiera Ahí está Sácalo una Cualquiera La señora Carmey ¿Dónde está la señora Carmey? Al centro Miren Un representante de los varones Lai, caí, cibi, 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 cibi Lai, caí, 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 cibi, cibi Lai, caí, cibi Lai, caí, cibi Lai, caí, cibi ¿Dónde está la barra de la chica? Está ganando la chica Caballero, no se dejen Su media caja de cerveza Me dicen que ya es una caja de cerveza Así que los hombres son para las mujeres Vamos a...